Por toda la costa soy en el cajón, soy afro-peruano de corazón Mi patrimonio, mi inspiración, un garra siempre en de tierra y campeón Ancha, juzis, jaca y jarahuita, japa, muchkaigui Andes, manta, tuku y teximuyu, guiari, nampa Al ritmo del son andino, en donde quiera el sonidero Con la fuerza de la cordillera Mi bella selva tan mágica, con toda su biodiversidad Se arma la fiesta en la Amazonía, fauna de lujo, cuanta alegría Tierra sagrada que es poesía Este es un homenaje, que lo canto en la calle Este es mi homenaje, homenaje con calle Celebra el Perú en Megaplaza, donde crecemos todos